Hola, bienvenidos a los deportes en 90 minutos que comienzan con información de la Vuelta a España. Hoy la etapa llegó al sprint, no se tomaron diferencia los primeros de la clasificación general y mañana la contrarreloj podrá ser una etapa definitiva. Si no hay mayores diferencias entre Chris Froome y Nairo Quintana, el colombiano podría comenzar a celebrar su título ibérico. La etapa contrarreloj será de 37 kilómetros, fracción que para Jairo Chávez es similar en distancia y trazado a la del Tour, pero la que Nairo y Froome llegan en condiciones diferentes. Allí perdió Nairo 2 minutos y 2 segundos, es decir, un promedio de 3 segundos por kilómetro. Con un Nairo que no estaba en el Tour a la altura de lo que tenemos hoy, él estaría perdiendo 1 minuto y 58 segundos. Entonces, redondiemos, otros 2 minutos. Tiene un colchón de minuto y 37 segundos para asegurar el título. Faltando la contrarreloj y la penúltima etapa de montaña con final en ascenso especial, considera que Nairo llegará a Madrid para coronarse campeón. Nairo va a terminar por lo menos hacia la última etapa, la del sábado, que es bastante difícil, con un margen y con un colchoncito de 2 minutos que le van a permitir ya asegurar definitivamente la Vuelta a España. Para Jairo Chávez, la diferencia del Nairo Quintana en el Tour de Francia comparado con el líder de la Vuelta a España se debió a un bloqueo mental. Tenía la enorme presión de cumplir su propio sueño amarillo, una presión que él mismo se autoimpligió diciendo este es mi sueño amarillo y voy a ganar el Tour de Francia y cuando ve un Frum pretórico, que es además un corredorazo, me parece que en determinado momento esa presión hizo que se bloqueara Nairo y las piernas, como mi nombre lo dice, no se oxigenaran. Nairo Chávez, comentarista de ciclismo, espera que mañana Nairo le dé otra sorpresa a Frum en la etapa contrarreloj. ¡Gracias!